Antes de convertirse en directivo de América Móvil, Arturo Elias Ayub, yerno de Carlos Slim, comenzó en el mundo de los negocios desde joven. Uno de sus primeros emprendimientos fue la venta de dulces y otros artículos similares que comercializaba en la puerta de su casa en Polanco con sus compañeros de escuela, pero su primer negocio rentable lo lanzó cuando todavía acudía a la escuela secundaria. Arturo Elias Ayub tenía una comercializadora en la que vendía cemento, láminas y toda clase de materias primas. Según el yerno de Slim, llegó a tener 18 personas trabajando con él en ese negocio, que provocaba que faltara mucho a la escuela. Cuando sus padres se enteraron, ese emprendimiento terminó. El primer negocio formal de Arturo Elias Ayub fue con su padre en una fábrica de uniformes industriales. Después de la escuela, Elias Ayub acudía al negocio para atender a los clientes. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita CEO.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.